¡Hola chicos y chicas de Youtube! Hoy venimos con un nuevo video super especial Porque vamos a pasar la noche 24 horas Bueno, vamos a hacer una ruta de 24 horas Vamos, que ya hemos llegado aquí y aquí vamos a dormir y mañana en mañana otra vez salimos con los caballos hasta llegar otra vez a la lluvia Salimos como a las 7 de la mañana Sí, porque son como 5 o 6 horas Ya, un montón Y... Hoy la verdad es que ha ido super bien Bueno, ya lo veréis Como veréis, ahí nada no está porque no ha podido venir, así que... No aparece en el video Así que... Y aparecerán otras personas que son los que vienen con los dos Así que esperemos que os guste Y... eso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito, tío! ¡Adiós! ¡Saludad, Nascato! ¡Saludad, Nascato! ¡Lise! A veces lo que hago es lo mismo aquí, ¿no? Inferta sin estribos. Pasa de todo. Trotar un poco, tías. Pasa de todo. Uy, jebota. Uy, jebota. Uy, jebota. Uy, jebota. Hay que mantener un poco las distancias, chicas. Vais a morir a Yoke. Jaraí tu, jaraí tu. Jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu. Jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu. Jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu. Jaraí tu. Jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu. Jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu. Jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu, jaraí tu. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué precioso! ¡Ya hemos llegado! ¡Hola, Berta! ¡Ay, no se te vea, hay mucha luz! Bueno, Naya! Ya! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué marea, eh! ¡No! ¡Me va la cabeza! ¡Sufre! ¡Va! ¡Daya! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! ¡Vántate tú aquí! ¡Tú! ¡Tú sabes lo que marea esto! ¡Te intentas levantar y te caes! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya está! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta Qué pena Se ve con mucha luz Qué bonito Martina Música Música